Así que continuamos con más información porque se conoció el escrito de acusación de la justicia de Estados Unidos en contra de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. Ese documento plantea que la pena a pagar por el capo en ese país sería cadena perpetua. La justicia de Estados Unidos formalizó el escrito de acusación en contra de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. La corte del Distrito Sur de la Florida expone que el jefe del Clan del Golfo es requerido por los delitos relacionados con tráfico de drogas, homicidio y uso de armas de fuego. De acuerdo con el documento, Otoniel se expone a la pena máxima, que es la cadena perpetua, pese a estar prohibida esta práctica por un tratado de extradición firmado entre Colombia y los Estados Unidos. Alias Otoniel, según la justicia norteamericana, lidera una guerra con otros grupos narcotraficantes con el objetivo de controlar las rutas para el envío de cocaína.